Fue en cargo de las autoras, Marcia Lobo y Nora Tretel de Varela, autoras con las cuales yo ya he trabajado, otras publicaciones, de modo que ya las conocía. Y bueno, es la presentación de su investigación que les ha llevado varios años en recopilar las obras de Luis Varela Lezana para que surgiera un contenido al cual yo le tuve que dar forma. ¿Ha sido difícil esa tarea? Bueno, esa tarea sí, o sea, las competencias en las cuales yo me he formado es justamente para trabajar en diseño editorial, pero hay un gran desafío, o sea, a la hora de cuando uno recibe un trabajo con un contenido tan importante, en este caso de la embargadura del pintor. Así que bueno, había que darle una forma con un contenido que represente, que le dé identidad al libro, y en eso yo hoy que voy a hacer mi presentación, expongo las emociones que también participan a la hora de diseñar, que tienen que ver con las costumbres de la provincia, al ser yo de Catamarca y al sentirme como parte de la temática que aborda el libro, no solamente de la biografía y la vida de Luis Varela Lezana, sino de las costumbres y todas las tradiciones que él vuelca en sus pinturas. Entonces son como parte de experiencias vividas por mí, que bueno, que me han llevado justamente a crear y que surja este volumen de este libro que hoy presentamos a esta segunda edición. Bueno, y el hecho de que él haya sido un artista tan reconocido, con tanto talento, también es como que le suma un condimento especial. Sí, 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 obviamente, por eso digo, era un desafío, no es cualquier pintor, es Luis Varela Lezana de una tal envergadura y que de algún modo yo me siento con tanta alegría y de haber sido parte de este pedacito de historia la cual me ha tocado a mí participar y que colabora con la cultura y con el patrimonio y que ayuda a esta edición a que nuestros adolescentes conozcan las tradiciones que no les ha sido posible a ellos vivir, juegos y cosas que, bueno, por no usarse ya en la actualidad, no saben, entonces por ahí la sienten de, les contamos nosotros como papás o les contamos nosotros como profesores, porque yo hago docencia también, pero bueno, no las han vivido, entonces está bueno que ellos conozcan lo que nosotros hemos vivido desde la niñez y con estas costumbres que él plasma en sus pinturas, en sus caricaturas, en los retratos, los personajes, todo lo que él trata de destacar en su obra. ¡Gracias!